Graciela Piche está con nosotros. Graciela, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Graciela es titular de la Asociación de Productores Agropecuarios de Junín. Y usted dirá, ¿y qué tenemos que ver nosotros con eso? Bueno, primero por un proyecto muy importante para el campo, en principio para Junín. Pero después ella es una empresaria de Tandil y nos va a contar algunas cosas que involucran no solamente a Tandil, sino una cosa un poquito más amplia. Primero, un metrobús para el campo, ¿viste? Suena raro, contanos de qué se trata. Por lo menos ya el título ya genera curiosidad. Bueno, pero no piensen en colectivos ni nada de eso. Es un nombre ficticio, digamos. Mira, esto todo surgió a partir de que estuve invitada a la Semana de la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, que se hizo en Buenos Aires en el mes de noviembre. Me invitaron para hablar sobre infraestructura rural. Bueno, como ustedes dijeron, yo preside una entidad agropecuaria agropecuaria que en sí lo que hacemos es tratar problemas puntuales. No somos una gremial, sino que tratamos problemas puntuales y tratamos de resolverlos. Uno de los principales problemas de la provincia de Buenos Aires, y le diría que del país todo en este momento, son los caminos rurales. Los caminos rurales quizás aquí en Tandil ustedes no los sufren, porque son ejemplos del país, les puedo decir. Acá ustedes tienen la cooperativa avial rural, de la cual todos hablamos y todo el mundo se acuerda y todos quieren imitar a la cooperativa de Tandil. Pero los demás no tenemos la misma suerte y tenemos caminos deplorables. En un momento que el campo, lo ha sido siempre, pero en este momento, es el referente donde estamos mirando a ver si cosechamos o no, si podemos pagarle la deuda al FMI, y no podemos sacar la cosecha. No pueden sacar la cosecha por el mal estado de los caminos. Entonces, mi ponencia con respecto a la infraestructura rural que tuve que hablar en las Naciones Unidas, fue justamente poner el estado de los caminos que tiene nuestro país, con el cual no podemos seguir de esta manera. Entonces, después que yo explico todo esto, enfáticamente el problema que tenemos, el que en ese momento era Ministerio de Agroindustria, ahora devenido en Secretaría de Agroindustria, nos presenta la solución. Dice que tiene para ofrecernos un proyecto que se llama Metrobús del Campo, que significa afaltar los caminos rurales 3 metros y medio, y con unas banquinas afirmadas, y cada 1 kilómetro y medio o 2 kilómetros, una senda de sobrepaso para cuando viene un vehículo de frente, o cuando llueve, se quiere esperar, porque esto es una sola mano. Bueno, la verdad que nos pareció fantástico. ¿Quién les presentó ese proyecto? Esto nos presentó el licenciado Mones Cazón, que es del Ministerio en ese momento de Agroindustria, ahora sigue trabajando, o como Secretaría de Agroindustria, nos presentó esa solución. Y bueno, ¿cómo se hace? Bueno, nos dijo usted, para tener esto necesitan afectar la tasa vial de los productores en un 70%. Bueno, lo primero que nos acordamos fue Tandil, porque acá Tandil tiene esa afectación. Ustedes afectan esa tasa, y esa tasa va a ir a pagar ese asfalto mediante un crédito que otorga el Banco Nación al municipio, que se repaga con la tasa que ustedes pagan, y un aporte extra, como una sobretasa, si no alcanza. Entonces, hay que presupuestar cuánto cuesta el kilómetro, de acuerdo al estado que está del camino, cuánto pagamos de tasa, entre paréntesis, Junín paga una de las tasas más caras de la provincia de Buenos Aires. Ah, encima. Encima. Entonces, después de eso, la diferencia, tienen que estar de acuerdo los productores en pagarla. ¿Los productores, todos los del partido, tienen que estar de acuerdo en porcentaje? No, no, no. Se hacen trazados. Ah, o los productores con los cuales pasa el camino. Claro. Los trazados deben ir desde una ruta nacional, provincial, hacia el interior. Hacia adentro. Puede ser nacional o provincial, y no menos de 10 kilómetros. Correcto. Porque, digamos, el costo de movilizar maquinaria, de hacer proyectos, no puede ser menos de 10 kilómetros. El secreto de esto es que es un camino angosto, obviamente, para achicar costos. Pero permanente. ¿Y qué andaría? ¿Qué andaría en esto? Como decís, no es un tremendo. No, los vehículos normales. Los vehículos normales, los camiones hasta el peso que está permitido, y tendríamos dos manos. Ahí estaríamos con otro problema, hasta el peso permitido. Una mano afirmada y la otra mano con asfalto. Entonces, se paga una parte, la pagan los productores con una sobretase, y la otra la paga ese 70% de la tasa vial en un crédito a 15 años. Pero, aquí está aquí la cuestión, el municipio, el intendente, debe gestionar este crédito. Debe pedirle al Banco Nacional el Crédito para llevar a cabo el proyecto. Hay que ver si esa afectación, si la están usando para otra cosa. Bueno, justamente, si está afectada la tasa, no se puede usar más que para los caminos. A ver, la tasa vial es una tasa, no es un impuesto. Por lo tanto, si es una tasa, no se puede usar más que para lo que se puso. Porque la tasa es una contraprestación. Lo que dicen las leyes es que todos los años, todos los municipios deberían tener un proyecto de lo que se va a hacer en el año. Ese proyecto se valoriza y eso se divide por la cantidad de hectáreas y esa es la tasa que tiene... ¿Eso se ha hecho, se ha implementado esto que te propusieron desde el Gobierno Nacional? ¿Se ha implementado en algún lado o es un proyecto que arrancaría en esta zona? Bueno, mira, el licenciado Mono Escazón nos presentó a nosotros el proyecto previamente haberlo presentado en Tres Arroyos. En Tres Arroyos no lo hicieron porque los productores consideraban que tenían los caminos bien. Y sabemos que en Tres Arroyos hay una especie de consorcio, un ente hay, un ente que maneja los caminos a través de los productores en conjunto con el municipio. Entonces, la gente estaba satisfecha, entonces no necesitaba eso. En el caso de muchos distritos, yo digo, acá cerca, por ejemplo, ustedes tienen Azul, que están también en una lucha igual que Junín. Sí, Ayacucho, ni hablar. Ayacucho, bueno, hay cantidad. ¿Qué pasó? Nosotros en Junín conseguimos la tasa porque esto nos lo dijeron en noviembre y nosotros no teníamos cero afectación. Trabajamos, trabajamos con los concejales y un concejal, un agroconcejal se plantó y logró el 70%. Entonces, a partir de ahí, fuimos a Agroindustria y levantamos la mano, acá está Junín con el 70%, hicimos los trazados, conseguimos un consorcio de productores porque no solo pagan los que están enfrente del camino, sino que pagan 2.000 metros hacia un lado y 2.000 metros hacia el otro. Los que se ven beneficiados. Los que se ven beneficiados porque el asfalto les llega a 2.000 metros. Graciela, seguimos hablando en el próximo bloque, está Graciela Pichico, nosotros titular de la Asociación de Productores Agropecuarios de Junín, pero además una empresaria responsable aquí de Citernet, una empresa relacionada con las comunicaciones. Y van a presentar, hablando del campo y hablando de los caminos, entre comillas, una autopista digital agropecuaria. Así como es difícil sacar la cosecha del campo, también es difícil tener una buena comunicación en el campo, no llega, en muchos casos, en la mayoría de los casos, no llega la telefonía celular, por lo tanto es tremendo, lo que es internet satelital es carísimo. Entonces hay un proyecto que se llama Autopista Digital Agropecuaria para comunicar al país, ¿es mucho decir? No, es para el país. Para comunicar, para tener integrado al país el campo en una cuestión digital. Telefonía, internet, video, bueno, todo esto. Diría, mi abuelo, campos eran los de antes, ahora con todo me encanta. Claro, pero es que ahora se necesita, porque hoy para sacar una guía necesitas tener señal de internet para poder trasladar tus vacas, por ejemplo. Es necesario y te tenés que ir hasta un lugar donde hay internet. Bueno, de esto seguimos charlando con Graciela Pichi. Y seguimos hablando con Graciela Pichi, titular de la Asociación de Productores Agropecuarios de Junín y empresaria responsable de Citernet acá en Tandil. Quería redondear esto del Metrobús del campo de Junín, ¿no? Esta apuesta que se hace, bueno, propuesta desde el Gobierno Nacional inclusive, que se hace para poder mejorar caminos, asfaltar caminos rurales de una manera posible, no es una locura. Y decía, bueno, que esto obviamente tiene que estar de acuerdo a los productores, que aparentemente ya está. Y el Intendente a todo esto, ¿qué dice? Bueno, el Intendente de Junín tiene una mirada, podemos decir, urbana. No es muy sensible a las necesidades del sector agropecuario. ¿No es muy sensible? No, diría que no. Porque si bien esto se paga... Pero la tasa la cobra. Sí. ¿Y la tasa la usa para cosas del campo o va a fondos afectados? Hasta ahora... Perdón, o no va a fondos afectados. Bueno, este es el primer año a través de este trabajo que hicimos con la entidad que los fondos van a estar afectados. Hasta años anteriores siempre había sido de libre disponibilidad. O sea que pagaba el campo la tasa y eso iba para... Se usaba en otra cosa. Bueno, si no hubiera sido así no estaríamos en este Estado. Esto no es de este Intendente que lleva tres años, sino que esto viene de larga data. Entonces pensamos que esta es una solución. Tenemos el 70% más tenemos... Porque no hay que sacar plata, digamos, de otro lado. Ya está. Está afectado, exacto. Y además, la diferencia, los productores están dispuestos a ponerlo. Entonces esto es muy difícil sacarle plata a los productores, pero lo hemos conseguido porque somos nosotros mismos los que lo estamos... Claro, uno aporta con más ganas. Exactamente. Sabés que va ahí. Que va ahí y por 15 años eso va a estar yendo ahí y pagándose esa obra que hoy se presentaron tres trazados, que son 30 kilómetros, pero el año que viene se pueden presentar tres más. Otros más. Así, y bueno, además las máquinas de la provincia de Buenos Aires van a estar viniendo también, ya están asignadas a esos mismos caminos porque son caminos provinciales, de manera que teníamos la ayuda también de la provincia. Pero, a ver, yo creo que esto no es definitivo. Hay que seguir trabajando. Cuando dicen que la política es el arte de lo posible, nosotros los productores no estamos en política. Quizás haya alguien de la política que le pueda hacer entender al Intendente que esto es un bien para los productores, que es impagable. Estamos hablando del Intendente de Junín. De Junín. ¿No es de Cambiemos también? Sí, es de Cambiemos. ¿Es el mismo signo político que les propone a ustedes hacer esto? Bueno, esto es único porque imagínate que es nación, provincia y municipio. ¿Y en Tandil se podría hacer lo mismo? Bueno, yo creo que quizás acá no lo necesiten porque acá están en una situación excelente. No tienen el problema que tenemos. Claro, los caminos acá están muy bien. Están muy bien y acá están entoscados. Esto es una solución para... Perdón, habrá alguna excepción, pero en general, como bien decía Graciela, la cooperativa vial que trabaja en Tandil es un ejemplo para el país. Exacto. No la toman siempre como ejemplo. Antes de esto, nosotros también quisimos constituir una cooperativa y no nos permitió el Intendente. Pero bueno, ahora están dados quizás a alguien, o tenga la suerte que haya algún político que me escuche y le hable al Intendente de Junín, que los productores no tenemos ningún interés en crédito político. Solamente queremos sacar el producto, sacar la cosecha, vivir en el campo. Ya se ha hecho imposible vivir en el campo. Y otro tema que tenemos, porque los cuales no podemos vivir en el campo, no solo los caminos, sino las comunicaciones. Bueno, hablando de comunicaciones, nos queda muy poquito tiempo, pero contanos acerca de este proyecto de una autopista digital agropecuaria. Exacto, porque cuando estuve en el simposio de las Naciones Unidas, hablé de infraestructura rural y convoqué al ENACON, que es el organismo que maneja las comunicaciones en este país, a ver de que realmente los productores en el campo hacemos todo el día la parabólica humana, no podemos hablar por teléfono, no nos llega la señal para tener internet, tenemos que sacar el DUT, tenemos que sacar el COD, tenemos que sacar una cantidad de cosas. Todo lo que se hace por internet. Todo lo que se hace por internet. Y no solo eso, fíjate que estamos en la cuarta revolución industrial, donde viene una cantidad de cosas. Tenemos que el Big Data, los temas de que se sacan las fotos a las hojas, el verde, y eso lo subimos a la nube, tenemos un diagnóstico profesional, una cantidad de cosas que sea técnicamente, y además también para la tecnología ganadera, para los rodeos con su tecnología ganadera. O sea, tener internet y comunicación en el campo, en el país, ¿y en qué consiste así brevemente, Gaciela? Nosotros proponemos en este momento las frecuencias por un mal uso durante la última década y también durante estos tres años, hay muchísimos problemas de comunicación. Nosotros lo que estamos proponiendo es una nueva banda de frecuencias, que esa banda se libere, que sea exclusiva de prestadores de servicios, y por ese ancho de banda, que es un canal importante, no menos de 20 megas que llegue al campo, transmitir todo un paquete de información. En la cual vaya internet de alta capacidad, telefonía IP, video, que digamos, poder tener televisión IP, poder tener también plataformas de educación online para las escuelas rurales, después, por supuesto, conectar todos los sensores del agro que tengan que ver con la producción. Entonces, no tener 20 pantallas arriba del techo y con ninguna te comunicas, hacer parabólica con el celular, sino que... ¿Y esto qué sería? ¿A través de prestadores que instalarían antenas? ¿Cómo sería? Esto es un sistema con lo cual si se liberan esas frecuencias, se tiene que producir un equipamiento especial, ya hemos estado en contacto con Israel, que es el mejor centro a nivel mundial tecnológico de fabricación y de desarrollo, para que se desarrolle una nueva tecnología, esa nueva tecnología acorde con una reglamentación nacional para todo el país, donde prestadores locales, nosotros creemos que esto hay que abrirlo a prestadores locales en todo el país, a pymes que trabajen en las comunicaciones, porque esto no es una gran masa de comunicaciones, sino que es una importante masa de poca gente, pero que sí necesita, porque está produciendo, y es el futuro del país, realmente. Sabemos que si vamos a salir adelante y acá estamos en una situación crítica, va a ser por el campo, y no podemos tener a la gente aislada, no hay nadie que quiere ir a trabajar en el campo, porque no llega por los caminos y además porque no hay comunicación, no hay familias que quieran quedarse en el campo, se nos cierran las escuelas porque no hay conectividad, bueno, una cantidad de cosas que tenemos que cerrarla todo en un nuevo sistema, una autopista digital para el campo. Graciela, gracias y vamos a ir siguiendo este tema porque es más que interesante. Muchas gracias.